Muchas empresas esperando ver de qué manera se va a definir el impuesto, pero bueno, quiero decir que va a ser de una forma muy sencilla para que no se pueda aplicar sobre él ningún tipo de ingeniería fiscal que lleve el rendimiento a su práctica nulidad, que es lo que ocurre en mucha parte de nuestras figuras tributarias y sobre todo en el impuesto de sociedades para las grandes corporaciones.